Guaymallén, Marina fue asesinada en abril del 2017, su pareja sentimental acabó con su vida porque ella no quiso tener un hijo con él. El lamentable hecho ocurrió en la localidad mendocina de Guaymallén. El cadáver de Marina fue encontrado mutilado en un callejón, la familia de la víctima había reportado su desaparición, la mujer tenía 10 días desaparecida. María era madre de cinco hijos. Luego del lamentable Luis Alberto, pareja de María fue condenado a prisión perpetua por homicidio. La defensa de Luis luchó por la inocencia del acusado pero nada pudo hacer para dar vuelta la contundencia de las pruebas, según publica viapais.com.ar. En esta nota, pareja sentimental Guaymallén.